muy bien hermanos bienvenidos una vez más a este canal charly gonzález sean todos bienvenidos si eres nuevo en este canal te invito a suscribirte activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que nosotros subamos un vídeo en esta ocasión les traigo tres adornos de cordillón en la nota de do mayor en la nota de do mayor podemos hacer estos adornos en la nota de do mayor así es que si te interesa quédate hasta el final y nos vamos con este vídeo muy bien el primer horno que vamos a hacer suena de la siguiente manera es un adorno muy sencillo pero si lo sabes usar suena muy bien en las alabanzas ok entonces utilizamos acá do y re lo primero que hacemos do y re hacemos esto después de ahí hacemos sol y la y hacemos la misma dinámica después de acá hacemos mi y fa después de mi y fa hacemos otra vez do y re muy importante hacer esto porque es el que le da sentido si queremos podemos bajar con las mismas notas verdad por ejemplo cuando ibas en el templo al monte los olivos y con palabras vivas señales no dejo ok es un adorno muy sencillo ok muy bien vamos con el segundo adorno el segundo adorno suena de la siguiente manera entonces hacemos lo hacemos despacio una vez más una última vez rápido muy bien entonces ya llevamos dos adornos el primero muy bien vamos con el tercer adornito tercer adornito lo encontramos en primera igual muy bien aquí en la mano derecha hacemos dos y la sol dos y la sol dos y la sol y aquí jugamos red sostenido y mi ok entonces hacemos vamos una vez más ok este también puede ser su variación por ejemplo en vez de ser re y mi puede ser red sostenido y re ok ok usamos sol menor y fa mayor y aquí ok ok tiempo de venir de escuchar pecado que te llama señor que te llama el señor ahora ven pecado ok 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 muy bien entonces aquí terminamos con este pequeño tutorial si te ha gustado este video déjanos un like un comentario déjanos un like un comentario que más quieres que subamos y nosotros lo vamos a trabajar así es que te invito a suscribirte te invito a que compartas este canal su amigo de facebook de whatsapp para que nosotros podamos avanzar con este canal así es que nos miramos en una próxima oportunidad bueno ya yo